Bueno, el colegio desde un primer momento que ha estado siempre como pendiente del tema del regreso a casa, o sea, siempre se ha tenido, se ha dicho que se iba a ocurrir en algún momento. Y en ese sentido hemos tenido varias reuniones, se nos han entregado los protocolos para que todos sepamos, digamos, cómo debemos actuar en estas condiciones, en este regreso. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede? Me parece muy interesante porque en general, sobre todo cuando uno vive en provincia, está como un poco distante de lo que son las autoridades. No tiene muchas oportunidades de poder compartir un conversatorio con un ministro, por ejemplo. Así que creo que es una gran oportunidad e interesante que se siga replicando tanto en los Andes como yo creo que en todo Chile. Es súper importante poder recoger lo que pasa realmente en terreno.